El día de hoy la selección peruana de fútbol dirigida por Ricardo Gareca se juega su segundo partido por las eliminatorias Rusia 2018 frente al poderío de Chile en el Estadio Nacional a las 9 y 15 de la noche. El día de hoy la selección peruana de fútbol dirigida por Ricardo Gareca se juega su segundo partido por las eliminatorias Rusia 2018 frente al poderío de Chile en el Estadio Nacional a las 9 y 15 de la noche.